Hola amiguitos, les vengo a contar una pequeña historia. El patito Rosel. Una mañana, el patito Rosel dispuso salir al jardín donde se encontraban unas flores muy lindas. De repente, se aparece un lindo caballito. Y el patito Rosel le pregunta, ¿y tú de dónde eres? Le contesta el caballito, pues me he perdido, ¿tú me puedes ayudar? No he encontrado el camino, le dice el caballito. Y le contesta Rosel, si quieres te puedes quedar en mi casa. El caballito saltó de contento y le dijo, te agradezco mucho. Y mientras tanto, ¿por qué no disfrutamos de este hermoso jardín? le dice el caballito. ¿Podemos estar aquí juntos, disfrutando de este hermoso jardín? Amarillo es el sol, las estrellas y el lón, en inglés se dice hielo, 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 y el cielo es azul, y las aguas del mar, en inglés se dice hielo, 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 hielo es mi corazón, el tomate y la mazana, en inglés se dice hielo, 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 estos son todos los colores, lo más importante es crear, aprenderlos y cantarlos, que feliz la sentirás.